interesa saber su opinión, cómo podemos mejorarla, que es siempre una preocupación constante con nosotros. Recordarles que pueden visitar nuestra página y pueden obtener, descargar los certificados desde el año 2019 que están a libre disposición de los interesados. Recordarles nuestra revista Cirujano, está también para que pueda ser descargado en forma gratuita. Y aprovechamos para invitarlos para que todos aquellos que deseen publicar algún artículo original, de revisión, bueno, pues estamos a la orden. Y tenemos un equipo que puede inclusive asesorarlos para ser más dinámico y más real en la probable publicación. Ojalá que podamos contar con su colaboración. En nuestro editorial, en nuestro boletín de presente mes, que ya tiene 18 años, en el editorial, pues hablábamos algo sobre el lento retorno a la normalidad y en relación a qué, básicamente a los a las congresos presenciales. Como hemos informado en sesiones anteriores, hemos decidido el próximo año reanudar nuestros congresos presenciales. Ya tenemos fecha para el 18º congreso internacional de cirugía general, que conjuntamente se va a realizar el 5º congreso panamericano de cáncer gástrico. Y decíamos que va a ser en el Hotel Sheraton, como es usual en casi los últimos años, y que va a ser una ocasión pues no solamente para reencontrarnos personalmente. Esos abrazos y esos apretones de mano que antes nos solían ser tan tan frecuentes que no le damos la importancia que estoy seguro que ahora todos y cada uno de nosotros le va a dar cuando encontremos con viejos amigos y para renovar ese vínculo de amistad y de los colegas de la especialidad. Pero además hay un hecho tan o más importante que el que acabo de narrar, que es el próximo año la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú celebra 40 años de existencia. Creo que es una labor fructífera, está de repente mal que uno lo diga porque somos parte de ese crecimiento, pero creo que a nivel nacional somos la sociedad líder en nuestra especialidad y con reconocimiento también a nivel internacional. Entonces son 40 años que no son poca cosa y estamos felices de poder reencontrarnos con cada uno de ustedes. Separen la fecha del 21 al 24 de marzo en el Hotel Sheraton de Lima. Dentro de nuestras citas hay una de William Faulkner que dice que se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás, o sea que ya sabemos cómo son esas personas. Y dentro de nuestros aforismos hay una de decir, el temblor de las manos puede ser un obstáculo para operar con éxito, pero quien tiene una mente temblorosa está perdido. Una gran verdad. Recordarles que este programa científico que hablaba Jenner, que son los segundos martes y cuartos jueves de cada mes, tienen un valor para la recertificación. El requisito es que previamente ustedes se inscriban antes de cada sesión. Hoy día tenemos la actualización de trauma, tenemos el gusto de contar con la presencia de Napoleón Méndez, gran amigo, mejor cirujano y una gran persona, y que realmente es un verdadero lujo poder contar con él. E invitarlos para el jueves 27, la conferencia denominada Mejora de la Calidad y Aplicación de Evidencia en Cirugía de Emergencia en el Perú, que va a estar a cargo de la doctora Lacey Lagrón. Ella hizo un estudio muy interesante en el que participamos varios hospitales, y creo que es realmente de gran interés que puedan ustedes compartir los hallazgos y las conclusiones sobre todo. Vamos a contar con los panelistas, va a estar un viejo conocido nuestro, Willy Newman, viejo pero muy joven de edad, que encarna uno de los futuros de nuestra institución, y va a estar la doctora Gabriela Zavala, que fue uno de los pilares en este trabajo, que también fue publicado en una revista americana, y que como moderador vamos a tener al doctor Eduardo Guamán. Esto el jueves 27 de octubre a las 8 de la noche, y siempre a través de Zoom. Recordarles que hemos convocado al premio a la investigación, doctor Julio del Campo Amorós, para que presenten sus trabajos. Tienen una fecha límite para el 30 de enero del próximo año, ojalá que puedan presentar, y que hay premios pecunarios muy interesantes, y sobre todo que van a poder ser expuestos en el horario estelar durante el Congreso de Marzo. Recordarles también el trabajo multicéntrico prospectivo que se está por iniciar, cirugía general de emergencia en el Perú, que creo que gran iniciativa del doctor Juliano Borda en apoyar este evento, que creo que ya tiene 21 hospitales inscritos, todavía tiene tiempo hasta el 16 de octubre, para que puedan inscribirse, y realmente poder tener una base de datos que exprese la realidad que sucede en las emergencias de nuestro país. Realmente renovamos esta invitación, creo que es una gran oportunidad para intercambiar experiencias, y sobre todo para llegar a conclusiones de nuestra realidad. Recordarles el evento que es el 18º Congreso Internacional de Cirugía, 5º Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico, y 18º Congreso del Capítulo Peruano del Colegio Americano de Cirujanos, que repito, se realizará del 21 al 24 de marzo del próximo año, en el Hotel Ceraton de Lima. Vamos a tener cuatro días de congreso, el primer día van a ser los cursos pre-congresos, tenemos dos cursos, el curso de heridas y ostomías, y el curso de terapia nutricional quirúrgica, los días miércoles, jueves y viernes, habrán las charlas de cirugía general, y los días jueves y viernes, habrá una sala de dedicación exclusiva al 5º Congreso Panamericano de Cáncer Gástrico. Se paren la fecha, los invitamos a que presenten también trabajo libre, lo que ahora denominamos comunicaciones científicas, realmente nos va a halagar mucho poder contar con la participación de todos ustedes. Esta es la primera lista que hemos publicado en nuestro boletín, ha habido una pequeña baja ya, ustedes saben que esto tiene ciertos vaivenes, pero tenemos más de 35 profesores que han confirmado ya su asistencia, no me digan cómo vamos a hacer para poder costear todos estos gastos, pero la sociedad lo va a hacer, así que tenemos un gran equipo, un gran equipo que tiene la experiencia, y sobre todo tiene la pasión para hacer las cosas bien, y por eso creo que la gran convocatoria que tiene la sociedad, no solamente, hace 10 minutos éramos 100, estoy seguro que ahora somos muchos más, la gran convocatoria que tiene la sociedad se la ha ganado a puro pulso, trabajo, trabajo, más trabajo. Estos son los cursos, precongresos, heridas y ostomías, terapia nutricional quirúrgica, y tras congreso vamos a tener controversias en cirugía, realidad y mitos, realmente un curso que va a poder quitarnos algunos mitos y volvernos a la realidad. Y el otro curso es Traumatóra con Abdomino Pélvico, entonces renuevo la invitación. Recordarles que la sociedad tiene un convenio con el capítulo peruano del Colegio Americano, invitarlos a que puedan incorporarse a esta institución, la institución quirúrgica más importante del mundo. Este año se realiza el Congreso Clínico en la Ciudad de San Diego, del 16 al 20 de octubre, vamos a estar presentes algunos de nosotros, y sobre todo se incorporan, creo que son 6 o 7 nuevos fellows que son compatriotas nuestros, y que desde ya le damos la bienvenida y que en el próximo evento podamos pasar alguna foto o la relación de los incorporados. Recordarles también el convenio que tenemos con la ISS, la International Society of Surgery, es un convenio directo que tiene con nuestra institución, somos la única sociedad en Latinoamérica que tiene un convenio en forma directa, nos da algunas ventajas en la membresía, y sobre todo para los jóvenes es una gran oportunidad. Recordarles que en Facebook estamos como Sociedad Cirujano Generales Perú y como Eventos SSGP donde puedan ustedes tener una comunicación en tiempo real y tener algunas álbumes de fotos, por ejemplo. Entonces, hasta aquí lo que corresponde, voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces, hasta aquí, yo paso con el doctor Juliano Borda, así es. Con Jenner, con Jenner. Gracias, doctor. Ah, otra vez con Jenner. Gracias, doctor Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias. El trauma, sea accidental o infligido, ha acompañado siempre a la humanidad y el trauma de colon para los prestadores de salud quienes han atendido a estas víctimas ha sido, pues, un motivo de temor constante. Siempre estos hechos violentos han hecho que la medicina evolucione en el trauma y a inicios del siglo pasado la conducta casi general era colostomía para el trauma del intestino grueso. A lo largo de la investigación, la evolución vertiginosa que hemos tenido en los dos últimos siglos ha hecho de que muchas indicaciones que en aquel entonces eran casi dogmas hayan cambiado y justamente por ese motivo en esta reunión que nos convoca hoy que se titula Actualización en Trauma de Colon vamos a tener un dilecto grupo de profesionales que nos van a ilustrar aún más en las tendencias actuales en el manejo del trauma de colon. Para entonces voy a presentar al moderador de esta reunión es el doctor Alfredo Ayagual de La Quintana él es cirujano del Hospital María Auxiliadora de Lima es docente de la Universidad Científica del Sur miembro de las Sociedades Cirujanos Generales del Perú de la Sociedad de Cirugía Endoscópica y de la Federación Latinoamericana de Cirugía. Alfredo queda sacarlo de la reunión. Muchísimas gracias Jenner muchísimas gracias a la Sociedad de Cirujanos Generales por el encargo y como bien ha dicho el doctor Betayeluz trauma de colon tema apasionante y sobre todo que cada vez vemos más sobre todo en lesiones penetrantes y para eso hoy tengo el honor de poder presentar como expositor al doctor Napoleón Méndez de Guatemala quien es profesor titular de la Universidad San Carlos de Guatemala jefe de cirugía del Departamento de Emergencia de Adultos del Hospital San Juan de Dios instructor del curso DQT miembro del comité editorial de la revista de la Sociedad Panamericana de Trauma y miembro activo de la Sociedad Panamericana de Trauma él va a ser nuestro expositor principal pero además en el panel nos acompañan el doctor Petro Cepchuk especialista en cirugía general y la paloscópica fellow del American College of Surgeons miembro titular de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica actualmente jefe de departamento de cirugía del Hospital de Emergencia José Casimir Ulloa asimismo en el panel tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Eric Guamán González quien tuvo estudios de medicina en la Universidad Privada San Pedro de Chimbote y la especialidad en cirugía general por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la sede del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao actualmente es el jefe del servicio de cirugía general del hospital Guillermo Caelín de la Fuente en Villa María del Triunfo es parte del staff de la clínica Santa Marta del Sur miembro de la Sociedad Europea de Hernia miembro de la Sociedad de Cirugía Endoscópica del Perú miembro PLST e instructor PHTLS además tengo el honor de indicar de que en la sala contamos con un maestro de la cirugía y sobre todo apasionado por el trauma el doctor Don Aurelio Rodríguez quien también nos acompaña entonces esta noche va a ser un placer poder presentar al doctor Napoleón Méndez colegio de Guatemala para que nos disarte sobre el tema de actualización en trauma de colon doctor Napoleón bienvenido y queda usted a cargo de la sesión perfecto vamos a a compartir la pantalla no sé si no sé si se aprecia la pantalla si se logra ver se ve perfecto Don Méndez perfecto bueno como siempre es un enorme gusto un enorme honor el el que me hace la la sociedad peruana de cirugía una asociación académica tan importante y pues he tenido el gusto de participar con ustedes no sólo como exponente sino que algunos cursos y se caracterizan por hacer unos eventos de alto nivel así que para mí es un enorme gusto humildemente el poder compartir con ustedes este este tema bien vamos a hablar como dijeron los presentadores en esta noche vamos a dedicarnos a hablar sobre traumatismos de colon y vamos a hablar sobre las conductas los consensos y las controversias porque sigue siendo un tema muy controversial como vamos a ver en el transcurso de la charla la lesión de colon en el entorno de las lesiones penetrantes es una de las lesiones más frecuentes de hecho es la lesión más frecuente en el paciente con el mecanismo de lesiones por arma blanca y las y el segundo órgano más frecuentemente lesionado en las lesiones por arma de fuego en traumatismo cerrado es un poco raro pero no deja de haber cierta frecuencia de lesiones que siguen siendo un reto tanto en el manejo diagnóstico como en el tratamiento ¿qué pasa con la lesión de colon? pues en cuanto a mortalidad y morbilidad si bien es cierto la tasa de mortalidad por la lesión de colon per se no es tan elevada si se compara con otras lesiones como las lesiones vasculares de grandes vasos o la lesión pancreato odenal sin embargo pues tiene una mortalidad todavía considerable varía en la literatura entre 6 a 10 por ciento de mortalidad algunos factores incrementan esta posibilidad de muerte entre ellos el choque la necesidad de control de daños la necesidad de control de daños lesión identificada tardíamente ese es un factor tremendamente importante fuga de la reparación cuando se ha hecho una anastomosis o un cierre primario y este fracasa eso sí se ha visto que es un factor que incrementa mucho la curva de mortalidad lo que sí que es una lesión altamente mórbida la lesión del colon reportes hasta el 50% de complicaciones especialmente complicaciones infecciosas le hace formación de abscesos infecciones de herida operatoria y lo temido de la fuga de anastomosis o el cierre primario cuando fue la técnica que se utilizó para la reparación que también es muy variable y la fuga anastomótica definitivamente mucho mayor incidencia que el cierre primario simple la fuga anastomótica está descrita desde 2.5 hasta reportes tan altos como 42% contra un 1% apenas en la fuga del del cierre primario vemos este ejemplo en este video este paciente con una complicación séptica con colecciones intraabdominales con una peritonitis fibrino purulenta este paciente tenía varias lesiones por bala no solo de intestino delgado sino que lesiones de colon y pues podemos ver ahí la afección generalizada un abdomen hostil que se tuvo que utilizar la técnica de abdomen abierto y con una peritonitis purulenta franca es algo común verlo en las lesiones devastadoras de colon sobre todo cuando se asocia a otro tipo de lesiones hay en cuanto a la localización de las lesiones en el colon donde se dan más pues vean esta esta literatura publicada en el 2012 en la revista journal de trauma de 469 casos casi el 40% fue en la lesión en el la parte del colon transverso seguido por el colon derecho un 26% colon izquierdo 21% y colon sigmoides 14% más o menos así son las proporciones entonces de la localización anatómica de las lesiones de colon entonces conocido la escala de la asociación americana de cirugía de trauma que tiene cinco grados aunque es conocida una simplificación de esto y un poco más práctico cuando estamos en quirófano para tomar decisiones y no tener que estar recordando tanto que si es grado 2 que si es grado 4 y es conocer si es una lesión destructiva o una lesión no destructiva de colon ¿por qué? porque la lesión no destructiva es decir que no necesita resecar un segmento ese segmento está bien vascularizado y su porcentaje de lesión no supera el 50% y podemos practicar un cierre primario y es lo que vamos a hacer en todos los casos de una lesión no destructiva en todos ahí hay consenso sin embargo cuando tenemos una lesión destructiva que hay devascularización de un segmento o se perdió el segmento por la por la lesión de alta velocidad por ejemplo y necesita resección entonces se puede practicar la anastomosis primaria o la derivación es decir esta simplificación de seleccionar qué tipo de lesión tiene el paciente es muy práctica en quirófano entre lesión destructiva y no destructiva y se transpola también podríamos decir que la lesión del grado uno y la dos de la asociación americana de cirugía de trauma son lesiones no destructivas a partir de la tres y por supuesto la cuatro y la cinco son lesiones que consideran destructivas el manejo es entonces para una lesión destructiva una anastomosis una reconstrucción con anastomosis o una colostomía derivativa tenemos esa disyuntiva de esas dos técnicas que podemos utilizar y creo que la discusión del resto de la plática va a ser sobre este punto cuál es mejor para el paciente cuáles tienen menores tasas de complicaciones y mejor resultados en cuanto a mortalidad estancia cuidada intensivo gastos etcétera lo que sí yo quisiera enfatizar entiendo que dentro del público hay mucho cirujano con mucha experiencia pero vale la pena enfatizar estos puntos clave diríamos cuando estamos en frente de una lesión y vamos a hacer un reparo primario o ya sea una anastomosis y que no se deben de olvidar no se deben dejar pasar y deben de insistirse en cada momento académico que tengamos como este honorable conclave en esta gran oportunidad o en sala de operaciones con nuestro equipo o en clases en el salón de clases e enfatizar esto cuando hablamos del tracto gastrointestinal y el colon no es la excepción toda lesión que tiene orificio de entrada debe de tener orificio de salida por obligación el ir a buscar el orificio de salida claro puede ser una lesión transfixiante y solo tiene un orificio pero estamos obligados a ir a descubrir e ir a buscar con mucho énfasis si entró debe de tener un orificio de salida y eso debe ser obligado para evitar tener esas desagradables lesiones desapercibidas que tienen consecuencias ustedes conocen desastrosas para el paciente en el entorno del traumatismo de colon no es lo mismo tratar una lesión en fresco a las dos horas del trauma que haber no que no haber diagnosticado transoperatorio una lesión y tener la sorpresa de ver esa área ese orificio no descubierto a las 48 72 horas y eso se convirtió totalmente en una en un desastre para el paciente otra situación importante es considerar el área de contusión que en el momento en fresco en las primeras horas en las lesiones por armas de fuego esa área de contusión no se ve con toda la extensión que va a provocar y por eso considerar el desbridamiento en todas las lesiones por armas de fuego y también diríamos en la lesión por traumatismo cerrado que es intensa eso es tremendamente importante para evitar los fracasos de los cierres primarios y las anastomosis explorar todos los hematomas en arma blanca en arma de fuego no se queden con un hematoma sin explorar porque detrás de ese hematoma puede existir una lesión penetrada y eso convertirse en un desastre así que los hematomas deben explorarse todos en el colon sobre todo en el entorno de la lesión penetrada hay que recordar que hay sitios de difícil visualización sobre todo la cara mesentérica y las regiones retroperitoneales del colon como por ejemplo la parte del colon ascendente el ciego la parte del colon descendente que tenemos que hacer maniobras para poderlas descubrir si no hacemos maniobras no vamos a ver esta región y en trauma penetrante ustedes saben que la laparotomía arreglada nos manda a hacer una laparotomía completa y parte de eso es ver los sitios del retroperitoneo por supuesto un criterio tremendamente importante es la buena irrigación para asegurar que ese cierre primario tenga éxito o esa anastomosis tierra sin tensión por supuesto si hay tensión no lo force ese paciente necesita perdió sustancia y necesita otra técnica posiblemente una resección y una anastomosis o una colostomía así que tengamos cuidado con estas situaciones son aspectos básicos de la cirugía pero por olvidarlos en sala de operaciones estos pequeños detalles después tienen grandes consecuencias así que quería tomarme unos minutos para enfatizar en esto es importante también en cuanto a column tener en cuenta dos sitios anatómicos que dependiendo de la de la anatomía del paciente pudieran darnos problemas y es que en algunos pacientes la irrigación bueno en todos la irrigación es pobre en el ángulo esplénico pero en algunos es más que otros y se conoce el punto crítico de Griffith tengamos precaución en hacer cierres primarios o anastomosis en este sitio porque es un sitio que tiene poca irrigación y tenemos alto chance entonces en tener decencias y fracasos del cierre al igual que el punto crítico de SUDEC que queda en la unión recto-sigmoidea y está en esas uniones anastomóticas de dos territorios vasculares distintos de la mesentérica inferior y las arterias rectas otro aspecto también debemos de tomar en cuenta y que es muy importante es que las lesiones de colon hablo en la pared abdominal deben de considerarse heridas contaminadas a sucias y por eso no es adecuado el hacer el cierre del orificio mejor dejarlo abierto sobre todo si tiene colon y estómago vean este ejemplo de este paciente con lesiones múltiples gastrointestinales una lesión de colon izquierdo y los orificios se cerraron por acá fue el orificio de entrada y el orificio de salida les practicaron el cierre y el paciente a las 48 horas hizo una fase itis necrotizante tremendamente difícil una complicación muy seria que podríamos evitar lavando bien esa herida debridándola y dejándola abierta muy bien vamos a ahora a centrarnos entonces en cuál es la mejor técnica cuando tenemos una lesión destructiva y vamos a viajar un poco en la línea del tiempo lo quiero apartar así porque así es como han ido cambiando las lesiones de colon y tenemos señores 40 años de controversia y lamento decirles que tenemos actualmente todavía controversias claro que cada vez llegamos a más consensos pero el trauma de colon sigue siendo controversial y no está y no está todo en piedra así que algunas cosas que hablemos hoy algunos conceptos de pronto en unos dos años pueden ser que hayan cambiado hayan retrocedido hayan evolucionado en ese péndulo de la evolución de la medicina y hablamos de la primera época del tiempo de la segunda guerra mundial para atrás no se practicaban cierres primarios o reparaciones complejas era prohibitivo debido a las consecuencias nocivas y terribles de una fuga anastomótica y ustedes saben lo que son los entornos de guerra no solo es un entorno complicado una medicina difícil condiciones austeras entonces bueno en la segunda guerra mundial comandado el ejército de Estados Unidos por el doctor Ogilvy pues dieron el mandato de hacer a todos los pacientes con lesión de colon independientemente si fuera destructiva no destructiva lado izquierdo lado derecho lesión de colon vista lesión derivada era igual a colostomía eso fue un mandato de guerra en el entorno de guerra y se transpoló a la medicina civil al trauma civil y se practicó durante muchos años ochentas en cada vez de algunas evoluciones en donde hay algunos autores que van a dejar el cierre de los traumas y van a atreverse a hacer esta aventura por así la anastomosis primaria con éxito considerable. Por lo tanto, nos apartamos y subimos un anastomosis primaria más liberal y un cierre primario mucho más liberal. Luego, pasamos a una época en los años 2000 que ustedes recuerdan que más o menos en 1996, 1997 después de varios autores y varios trabajos de pacientes con trauma crítico llega la época del control de daños gracias a todos estos trabajos en la cual se conocen los conceptos de una cirugía abreviada y una cirugía por etapas y nace la época del control de daños. Pero con el control de daños nació también un grupo de pacientes que no teníamos antes de los 2000. Ese paciente que no moría en sala de operaciones porque se le solicitó adecuadamente pero después en la etapa 3 teníamos enfrente la controversia y regresó la controversia porque en los primeros años del control de daños era la colostomía mandatoria en el entorno del control de daños pero luego hubo autores también que empezaron esta evolución del trauma de colon en el control de daños y empezaron a atreverse a hacer la anastomosis y entramos a esta época en la cual estamos todavía en debate qué hacer en un traumatismo de colon cuando se ha salvado el paciente ya de esa etapa de hemorragia masiva ya lo tenemos en la etapa 3 en la cual tenemos que tomar decisiones en cuanto a los reparos definitivos. Vamos a hacer un cierre primario diferido o vamos a hacerle la exteriorización. Entonces, el manejo estándar para recordarles durante la Segunda Guerra Mundial duró durante algunos años y se transpoló automáticamente como muchos de los conocimientos que hemos tenido en cirugía de trauma hacia los escenarios civiles. La derivación era obligada debido a las consecuencias de las fugas anastomóticas todas las lesiones identificadas del colon se trataban con colostomía y el éxito se basaba en evitar el riesgo de la fuga de cierres o anastomosis derivando todas las lesiones previniendo la infección y la muerte. Sin embargo, algunos autores empezaron a notar y a observar cómo la morbilidad de la colostomía no es despreciable y el paciente va a una necesaria y obligada cirugía que no deja de ser mórbida, compleja, laboriosa, además de que durante el tiempo que el paciente tiene la colostomía disminuye considerablemente su calidad de vida. Entonces, empezó a cambiar este paradigma de hacerle a todos los pacientes colostomía y se empezó a realizar el cierre primario. Algunos reportes primarios de esto, como los descritos por el doctor Stone, el doctor Fabian y otros colaboradores publicados en los ochentas y en los cuales empezaron a hacer la anastomosis y el cierre primario, excepto pacientes que identificaron con factores de riesgo para fugas anastomóticas. Le hace paciente con choque, paciente con múltiples transfusiones, con contaminación fecal, con lesiones concomitantes significativas y sobre todo en el entorno de los pacientes con lesiones destructivas. Ahí empezó entonces a hablarse de los criterios de Fabian y Stone, los criterios de Flint y toda esa historia que conocemos. Hay múltiples reportes históricos en los ochentas y noventas de cómo se multiplicó entonces el auge del cierre primario y la anastomosis primaria y se entró a una época por así decirlo de una aversión a la colostomía y la tendencia a realizar el reparo definitivo en todos los pacientes y dejar en historia la utilización de la colostomía. Todavía pues ha habido debate, actualmente hay debate todavía en ser absolutos con una u otra técnica y parte del debate se solventó un poco con esta evidencia fuerte de medicina basada en evidencia por estos dos autores del doctor Nelson y el doctor Singer de este artículo que seguramente muchos conocen que es uno de los mejores artículos de cirugía de trauma publicados en la literatura por su nivel de evidencia porque son metanálisis y tienen una evidencia 1A y a partir de ahí se rompió el debate y hay consenso y de esto ya es una verdad que no tiene discusión que todo paciente con lesión de colon no destructiva debe de practicarse cierre primario y siempre que se pueda una lesión destructiva si es un paciente que no tenga alto riesgo pues el practicar entonces la anastomosis primaria eso aporte nos dejó esta meta análisis del doctor Nelson y el doctor Singer que se los recomiendo no solo como historia no solo como aprendizaje de colon sino también como metodología de investigación que tiene una excelente metodología de cómo debe hacerse un trabajo de esa calidad este meta análisis incluyó seis ensayos clínicos seleccionados doble ciego randomizados que lograron reunir 705 casos y compararon aquí viene la importante evidencia de la medicina donde hay comparación hay una fuerza de evidencia indiscutible comparan dos grupos el grupo del cierre primario contra el grupo de derivación y ven que la mortalidad en el cierre primario es 1.94 contra 1.74 derivación es decir hay una pequeña diferencia no estadísticamente significativa y eso se traduce a la clínica en decir que es tan seguro el cierre primario como la derivación en cuanto a complicaciones infecciosas la complicación infecciosa sigue siendo alta en el colon ya sea en el grupo del cierre primario o en el grupo de derivación o sea que la presencia de las lesiones infecciosas es por la lesión del colon per se y no por la técnica que usted va a utilizar así que si es en cuanto a complicaciones use indistintamente el cierre primario o la derivación de hecho en el grupo de derivación hubo un poquito más de incidencia de complicaciones infecciosas que en el grupo del cierre primario la tasa de mortalidad fue similar en los dos grupos y entonces este análisis de ensayos representa un argumento convincente para la reparación primaria en todas las lesiones penetrantes de colon no destructivas y por supuesto en las destructivas siendo un poco más selectivos la anastomosis primaria es segura en algunos casos es menos mórbida que el hacer una colostomía innecesaria y evita una cirugía futura que tiene una alta morbilidad y mejora la calidad de vida del paciente definitivamente ningún paciente va a querer salir con una colostomía a tres meses y aquí en Latinoamérica nuestros hospitales tardan hasta uno o dos años en hacerse el cierre vamos a hacer una pequeña revisión de la literatura y ven que se hizo este estudio multicéntrico comandado por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma importante porque fue un estudio multicéntrico de varios centros que lograron reunir 297 pacientes a los cuales se les hizo colostomía a 100 pacientes y a 197 anastomosis primaria noten ustedes que la mortalidad de esos 100 pacientes que se les hizo colostomía hubo cuatro muertos y el reporte fue cero en anastomosis primaria se complicaron más en el grupo de colostomía que en el grupo de anastomosis primaria entonces los autores de esta literatura pues nos ilustran que el método ya sea colostomía o anastomosis primaria no afectó ni la morbilidad ni la mortalidad y ellos recomiendan considerar siempre la anastomosis primaria ojo porque este estudio no tiene la fortaleza del estudio de Nelson y Singer que es un ensayo clínico esto es distinto porque si bien es cierto es un es un estudio multicéntrico son estudios de casos y aquí no hubo randomización y no el hecho de no hacer esa aleatorización sino que la elección de la técnica fue antojadiza dependiendo del cirujano eso nos aparta un poco de una fuerza de documentación además de que fueron reportes retrospectivos no hubo un seguimiento prospectivo a ver debemos cuando pensamos en hacer anastomosis y en hacer cierre primario debemos de considerar cuáles son los problemas de hacer eso y los problemas o la consecuencia que no quisiéramos tener es la fuga anastomótica porque la fuga anastomótica debemos de temerle porque tiene una prolongada estancia en cuidado intensivo para pacientes mayor número de cirugías ese paciente se iba a llevar una cirugía si se le fue la anastomosis si hay una fuga ese paciente va a entrar en sepsis intradominal y todos conocemos esa historia va a 8 a 7 cirugías abdomen abierto a incremento de la mortalidad significativamente mayor a que no hubiese tenido fuga por eso es el temor todavía cuando estoy practicando cuando estamos practicando la técnica de anastomosis primaria el que tengamos esta sombra y esta complicación temida que es la fuga anastomótica a ver que tan frecuente es la fuga anastomótica depende de las series depende de la selección de los pacientes y es ahí donde empieza un poquito la confusión porque para las personas que no tienen mucha experiencia en lectura crítica pues uno lee en una revista en el jornal de trauma y tres cuatro autores así que suenen bonito y uno dice ah mira pero yo leí ese reporte series y yo les fue bien y yo me quedo con esto pero no acostumbramos a ver la metodología de la investigación que hicieron porque no es lo mismo un potencial de una serie de casos que un ensayo clínico así que mucho ojo con esto ¿qué tan frecuentes son las fugas? vean tan variable y tan bajo como el 3% del grupo de Nelson y Singer hasta prohibitivo como el grupo del propio doctor Fabian que recomendó el hacer la anastomosis primaria a todos los pacientes pero vean su serie reporta 42% de fuga anastomótica algo que nos debe de tener mucha precaución y con inteligencia pensar qué es lo que está pasando en esta serie de literatura qué es lo que pasa y qué nos puede pasar a nuestro paciente en cuanto a algunos tópicos que quiero también dejar establecidos acá ha habido un poco de debate entre colon izquierdo y colon derecho en algunos autores que decían mira el colon derecho es menos peligroso porque es más líquido el colon izquierdo tiene más bacterias eso se ha visto que no hace la diferencia eso sí creo que no hay mucho debate con eso después de varios estudios aquí les traigo un ejemplo de esta literatura de un estudio que fue publicado este año en el World Journal of Surgery 450 pacientes analizados con lesiones de colon 260 de colon derecho y 190 de colon izquierdo y después del análisis llegaron a la conclusión que no hay ninguna diferencia en cuanto a tasas de mortalidad y fugas de las reparaciones entre colon derecho y colon izquierdo y la ubicación de la lesión no debe de favorecer el tipo de técnico utilizada así que indistintamente si es colon izquierdo o colon derecho deben de ser otras situaciones las que nos inclinen a realizar la técnica de la anastomosis o escoger una colostomía este es otro otro ejemplo de la literatura también también del grupo del doctor Fabian publicado en el 2012 en el cual la localización de la lesión no influyó en los resultados del paciente a ver bien te he hablado mucho de la lesión concomitante y se habla como un factor de riesgo si tiene colon más algo es complicado y se habla pero no hay tanta evidencia en la literatura yo lo hice traté de hacer una revisión lo más extensa posible de la literatura y no encontré mucho de esto encontré este estudio del grupo surafricano en los cuales comparan los pacientes que tuvieron lesión concomitante de colon e intestino delgado contra los que no y lograron analizar 450 pacientes y vieron que no hay ningún efecto en cuanto a la lesión combinada de intestino delgado igualmente este grupo también el grupo surafricano que lo publicó en el 2018 en lesiones combinadas de colon y riñón sería interesante encontrar series así en colon con trauma de páncreas o en colon con trauma de grandes vasos porque yo creo que aquí cambiaría un poco la situación y la inclinaría obviamente porque el paciente con lesión de grandes vasos va a tener choque asociado etcétera habría que ver eso pero no existe mucho de esto descrito en la literatura otra situación también que se ha descrito es que algunos autores dicen bueno sabes que ambos la anastomosis y lo protegemos con una ileostomía esa es una técnica que en algún momento se ha utilizado sin embargo este estudio publicado en el 2003 nos habla de un alto porcentaje de pacientes que utilizaron esta técnica y tuvieron fugas hasta del 20% de los pacientes que utilizaron una ileostomía protectora claro la fuga fue mejor controlada pero eso nos dice que el hecho que hagamos una ileostomía protectora una colostomía proximal a la anastomosis primaria no significa una garantía de que esa anastomosis no va a fugar sino que hay otras situaciones como el estado fisiológico del paciente que son responsables de la de licencia anastomótica y no per se el paso del material muy bien vamos a hablar entonces ya aterrizando un poco en este viaje por la literatura en cómo en los 80 se resume un poco de todo lo que ha habido de los estudios pros y contras y las recomendaciones de las guías las guías son muy útiles porque son un resumen de la literatura y si están bien hechas nos pueden ayudar no son escritas en piedra pero si nos ayudan a tomar decisiones de toda esta época que les digo la sociedad del este trauma hizo una revisión extensa de la literatura para atrás del 2000 y entonces tienen estas guías muy interesantes y recomiendan el hacer la anastomosis a todo paciente con lesión de colon destructivo anastomosis primaria hacerla liberal en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo y tener precaución en los que tengan factores de riesgo a cuáles son los factores de riesgo que ellos identifican choque peritonitis múltiples transfusiones lesiones asociadas significativas con un índice de trauma abdominal penetrante arriba de 25 o un ISS arriba de 25 o que el paciente tenga comorbilidades previas estas son las guías que se recomiendan que debieron haber son ahora ya hay otras actualizadas porque esto fue previo a la época del control de daños que como lo repito nos dio un grupo muy especial de pacientes que también entró en este debate esta recomendación se basa disculpen no soy tan docto en investigación en bioestadística pero tenemos acá al centro tenemos el cuadro de los estudios de los metanálisis en los que se basó estas recomendaciones y podemos ver que a los lados casi se equipara la mortalidad si se comparan se juntan todos los estudios el estudio de Stone el de Falcon el de González el de y noten ustedes que la mortalidad es muy parecida de los dos lados es decir que la técnica es igual de segura de este lado que es la anastomosis primaria tan segura como la de la colostomía porque en los dos lados hay muertes y son muy parecidos en proporción igualmente las complicaciones infecciosas entonces este resumen interpretativo de investigación nos dice según estos estudios que es seguro en estos pacientes que no tengan factores de riesgo importantes el poder hacer una anastomosis primaria en resumen para esta época del 2000 para abajo la anastomosis primaria es la tendencia para la mayoría de los casos en lesiones destructivas sin embargo siempre tener la precaución que la anastomosis primaria no es infalible y las consecuencias de las fugas anastomóticas incrementan la mortalidad y morbilidad significativamente el nivel de evidencia a recomendar anastomosis primaria sin factores de riesgo es alto pero si se dan cuenta no son muchos estudios no hay tanta literatura si hay evidencia pero no hay mucho y el nivel de evidencia para recomendar anastomosis primaria con factores de riesgo esa es moderada y también hay pocos pocos estudios los factores de riesgo para licencia no están tan claros en algunos estudios ponen la edad avanzada en otros las comorbilidades el otro el agotamiento fisiológico por hemorragia y sepsis que son las situaciones que venían de considerarse y pensarlo dos veces cuando tenemos un paciente con una lesión destructiva y debemos de tomar una decisión disculpen si traje toda esta literatura pero es que así es la evidencia es controversial y uno dice bueno entonces ¿qué voy a hacer? yo les quiero dar este humilde aporte personal basado obviamente en la literatura que hemos revisado durante un buen tiempo y una práctica hospitalaria de cirugía de trauma de más de 20 años esto es lo que nosotros utilizamos en el quirófano así lo lo interpretamos utilice este semáforo vea entonces tenemos un paciente con una lesión destructiva yo tengo que tomar lesión destructiva no hay discusión señores hay cierre primario lesión destructiva que necesita anastomosis lo voy a anastomosar o lo voy a hacer colostomía semáforo verde paciente con lesión destructiva sin factores de riesgo es decir no tuvo choque no tuvo contaminación no tiene una deuda fisiológica no tiene enfermedades debilitantes no toma esteroides dele viaje semáforo verde para hacerse anastomosis bien hecha por supuesto respetando los preceptos que hablamos en las primeras diapositivas tiene factores de riesgo sangró dos mil tiene lesiones asociadas tiene alguna comorbilidad tenga cuidado está en amarillo piénselo analice tómese un rato hágale una gastometría al paciente vea si siguió descompensado mejor piensa en una derivación su paciente está en problemas tiene un agotamiento fisiológico es decir está en choque ya sea por hemorragia o por sepsis o tiene un edema intestinal considerable que es otro punto a tener muy en cuenta el intestino hinchado rojo párese ahí no proceda usted aventurarse a hacer una anastomosis primaria porque es una aventura y es una aventura que va a tener consecuencias no para usted sino que para el paciente y esa consecuencia de licencia porque ah no mira la literatura te dice 8% 10% sí pero qué le va a pasar a ese paciente que se le fue a la anastomosis 7 cirugías 8 cirugías abdomen abierto estancia hospitalaria en cuidado intensivo de una semana antibiótico de amplio espectro infección por hongos no es despreciable esa complicación tenga cuidado con esa decisión que está tomando así que yo pondría es un aporte personal en base a experiencia y literatura el agotamiento fisiológico pobre hemorragia sepsis y el edema el edema intestinal como un semáforo en rojo para no practicar una anastomosis bien vamos a hablar de la época del 2000 para acá que nos trae otro grupo de pacientes que antes no se salvaba el paciente críticamente traumatizado como vemos ese paciente que está ahí en quirófano perdiendo sangre que tiene lesión torácica tiene lesión de abdomen sí una lesión compleja y entra la triada letal pasa entonces la cirugía de control de daños que es una estrategia en la cual se identifica al paciente con riesgo de la triada letal sacrifica temporalmente la anatomía para dar prioridad a la fisiología eso en colon significa que usted si tiene una lesión no destructiva cierre primario y ahí no hay pierde queda definitivo queda reparado en etapa 1 no le lleva mucho tiempo pero si el paciente tiene una lesión destructiva lo recomendable es ligar el colon irnos a la etapa 2 restaurar la fisiología y en la etapa 3 ahora sí ya está la fisiología a punto ¿qué voy a hacer? ¿lo derivo o la anastomosis? claro en la época inicial del control de daños era una anastomosis obligada el paciente que iba a control de daños pero luego hubo algunos autores que se plantearon también ¿por qué no hacer una anastomosis si este paciente se recuperó? veamos la evidencia la literatura entonces hay en este debate de hacer anastomosis diferida se llama en la etapa 3 versus colostomía derivativa y vamos a referirnos a este de los primeros artículos fuertes publicados en el 2007 del grupo de Miller un estudio retrospectivo de 5 años que lograron reunir 92 pacientes con lesiones de colon estamos hablando pacientes con control de daños control de daños que sobrevivieron a la etapa 1, 2 y están en la 3 55 tuvieron lesiones destructivas 31 por trauma cerrado 24 por penetrar 22 lesiones destructivas se fueron a control de daños de estos se hicieron 21 anastomosis primaria 12 ostomías 11 anastomosis diferidas y vean los números interesantes cero fugas en los pacientes que se hicieron esos 11 que se hicieron anastomosis diferidas cero fugas y de esos anastomosis diferidas fueron 6 semicolectomías derechas 4 izquierdas y una colectomía casi total por eso estos autores nos recomiendan en su literatura que la anastomosis diferida es segura y uno dice bueno este es mi guía pero fíjense que es un estudio retrospectivo retrospectivo y apenas con una experiencia de 11 casos así que no nos dejemos ir y comprar este estudio como una verdad absoluta veamos este otro reporte de la literatura del grupo del doctor Ordóñez amigo personal doctor Juan Carlos Puyana también hacen este estudio en Cali Colombia e identifican a estos pacientes de control de daños que van a la protomía de control de daños 63 pacientes de este grupo tenían lesión destructiva a 3 los descartaron porque fallecieron en la etapa 1 no entraron análisis a 27 le hicieron de estas lesiones destructivas a 27 le tuvieron que hacer control de daños y a 26 anastomosis primarias o sea que en el primer tiempo lo pudieron resolver y 7 decidieron derivarnos veamos que pasó en el grupo de control de daños porque no pasó esto ok ok ahí está en el grupo de control de daños hicieron al final de cuentas de esos 27 decidieron hacer anastomosis a 24 de 27 24 a 3 decidieron hacerles colostomía motivos acidosis persistente edema intestinal e infección intraabdominal porque eran lesiones tardías algunas que no habían identificado el 100% desarrollaron abscesos de los 24 anastomosis hubo dos fugas una de colon derecho y una de colon izquierdo 54% desarrollaron abscesos abdominales entonces ellos recomiendan en su literatura que la anastomosis primaria diferida en la lesión destructiva de control de daños es segura y debe practicarse en todos los pacientes excepto que tengan algunas condiciones como edema intestinal infección intraabdominal persistente o acidosis es decir que el paciente tenga un compromiso fisiológico por acá hay otro artículo un poco más reciente del 2012 que se plantea también si es posible si es factible el realizar la anastomosis primaria en el entorno del paciente de control de daños y vean ellos de 78 la parotomía de control de daños con lesiones destructivas de colon que logran ingresar a 61 para análisis a 28 le hicieron anastomosis primarias tres de ellos con colostomía distal y a 33 les practicaron ostomías de estas 10 reparaciones primarias con la ostomía protectora proximal haciendo otra técnica al comparar los grupos las fugas anastomóticas fueron de 21% en el grupo de la anastomosis primaria contra 15% de la colostomía la mortalidad 11 contra 12 o sea casi igual de esto pues ellos recomiendan también que la anastomosis primaria es segura veamos este resumen de los principales artículos de grandes series que hay en la literatura que no son tan grandes pero son números importantes Ordóñez 27 Burleu 65 44 etcétera y vean cómo anda la fuga anastomótica este número me interesa que vean Miller reporta 0% aquí lo tengo en el cursor pero OTS reporta 27% o sea casi uno de cada tres pacientes que se les practicó anastomosis primaria tuvieron de licencia anastomótica ojo con estos grupos ojo con estos números porque 16% no es despreciable 18% no es despreciable 10% no es despreciable aquí algo hay que afinar en los estudios y en las conductas hasta que lleguemos al ideal que no sé si lo vamos a conseguir que sea cero fugas así es imposible pero a eso debemos de apuntar porque imagínense ustedes lo que representa la fuga se lo repito 7 cirugías abdomen abierto unidad de cuidados intensivos larga estancia largo costo sufrimiento antibióticos de amplio espectro infecciones por 20 bacterias hongos etcétera así que también no se lo tomen suave cuando dice le recomendamos enfáticamente el hacer anastomosis a todos si pues pero se les complicaron 16% será que es tan seguro o algo nos está faltando ahí para recomendar el pero el pero tenga cuidado con este grupo de pacientes muy bien y dónde está el pero cuáles son los factores de riesgo para la falla anastomótica algunos dicen que el lado izquierdo ya vimos que no según otra literatura pero hay debate en alguna literatura lo han puesto la imposibilidad del cierre de la pared abdominal después del quinto día estos autores dijeron mira si vas a manejar un abdomen abierto con anastomosis imposible porque se va a ir una gran cantidad la mayor parte de las anastomosis se van a ir así que si estás utilizando abdomen abierto hazle colostomía al paciente déficit de base amplios frecuencia cardíaca elevada ¿cómo se traduce la frecuencia cardíaca elevada? en choque ya sea por sepsis o por choque o por choque por sepsis o choque por hemorragia edad avanzada controversial pero algunos algunas literaturas lo ponen estoy poniendo aquí el resumen de algunos factores de riesgo que han intentado conocerse para tener esas alertas en ese semáforo que les puse ¿cuáles son las alertas en la literatura? no se ha llegado a tener un consenso de semáforo lo que sí creo que casi no hay discusión es que si por favor no piensen en anastomosar a un paciente que tenga estado fisiológico comprometido es decir deuda de oxígeno es decir choque ya sea por sepsis o sea por hemorragia ese paciente está acidótico ese paciente tiene excesos de base amplios tiene frecuencias cardíacas altas tiene hipotensión tiene necesidad de aminas necesita resucitarlo se va a hinchar el intestino no se aventure a hacer anastomosis vaya yo lo hice y me fue bien no por un caso significa que a todo le vaya a ir bien son factores de riesgo que están bien establecidos que son peligrosos y que su paciente puede caer en ese número entre el 10 y el 27% que va a ver usted el calvario que va a pasar a ese paciente bien este grupo este estudio ya voy terminando con los estudios pero es que este tema no puede ser no puede ser distinto me ha encantado traer mucha mucho video o muchas ilustraciones de técnicas quirúrgicas como en otra en otro tipo de traumas pero este necesita mucho estudio 174 colectomías es decir pacientes con lesión destructiva a 116 le hicieron anastomosis primaria y a 58 colostomías aquí es el que les digo que vieron que un factor de riesgo importante en paciente con lesión destructiva que tenía abdomen abierto era que en el que no tenía abdomen abierto la posibilidad de fuga anastomótica era del 6% contra 27% de los que tenían abdomen abierto así que ahí vamos encontrando entonces un factor de riesgo para anastomosar ¿cuál es el abdomen abierto? pues es el paciente que tiene edema intestinal es el paciente que está acidótico volvemos a caer casi a identificar los mismos factores me atrevo a decir que no es el abdomen abierto per se sino que es el por qué está ese abdomen abierto claro porque está hinchado el paciente tiene edema intestinal está acidótico está choqueado ¿sí? cae más o menos en ese semáforo que debemos ir construyendo vean esos 174 pacientes vean como interesante esta diapositiva que no necesitaron control de daño 95 a esos les hicieron 74 anastomosis 72 anastomosis primarias y todavía a estos que no estaban comprometidos hubo gente que decidió en esta época en hacer colostomía a pesar de lo que está escrito en la literatura 23 hubo fugas en cuatro de los pacientes cuatro de 68 ya no fue mucho pero hubo cuatro cuatro fugas habría que ir a estudiar por qué ahora grupo de control de daño 79 de los 79 a 35 decidieron hacerle colostomía y a 44 anastomosis aquí hubo 32 pacientes con fugas o sea el número fue excesivo ustedes creen que es se van a atrever a hacer una anastomosis con este número yo lo pensaría en este paciente con factores de riesgo con control de daños que de 44 12 perdón no son 32 que de 44 12 le vaya a fugar es un alto factor de riesgo es uno de cada tres son 33 de cada 100 y todo lo que viene tendencias y resultados definitivamente este grupo del doctor Napsaria de Sudáfrica nos hace un reconocimiento a la literatura y nos trae su serie también muy alta por cierto en Sudáfrica hay mucho trauma penetrante las tendencias que hay actualmente con todo este viaje que hemos hecho a través del tiempo ha habido una tendencia a un incremento definitivo en la tasa de anastomosis primaria por supuesto que es una tendencia tendencia con disminución de número de colostomías con menor mortalidad con menor tasa de fugas anastomóticas y todavía con persistentes complicaciones infecciosas ahora no tiene que ver con la técnica la menor mortalidad no lo dicen los autores pero obviamente estamos viviendo en esta época fíjese cuando fue publicado 2020 la época del BAC la época de la nutrición parenteral temprana la época de los antibióticos de amplio espectro de cuidado intensivo de control de daños etcétera o sea esto se traduce en que al hacer la anastomosis primaria en un paciente con riesgo ahora estamos como un poquito más protegidos tenemos más escudos tenemos más herramientas para poder hacerlo controversias hay anastomosis primaria en pacientes con factores de riesgo ya vimos que sin factores de riesgo aventúrese tiene semáforo verde cuáles son exactamente los factores de riesgo y ahí la discusión porque no hay consenso podríamos decir avanzada enfermedades concomitantes y agotamiento fisiológico como los que aparecen más en la literatura y se repiten más y que serán parte del semáforo universal que algún día esperamos tener anastomosis diferida en control de daños quienes no son candidatos a la anastomosis la tendencia es hacer anastomosis las controversias son en pacientes fisiológicamente comprometidos por sangrado sepsis y edema intestinal no hacerlo porque la misma literatura se contradice por ejemplo el grupo de Ordoño dice hágale a todos pero sin embargo a esos tres que tenían acidosis edema intestinal no lo hicieron o sea una recomendación que hay que leer las letras pequeñas y hay que entender bien los estudios y no comprarlos porque de verdad las decisiones que tomamos en sala de operaciones significan vidas de los pacientes no quiero confundirlos más pero ya termino con estos dos artículos solo para terminar de concluir lo complicado que está esto vean este artículo del 2022 estamos en el 2022 es de este año y este estudio dice que la anastomosis primaria diferida es segura eso es de este año sin embargo tenemos un estudio también reciente del año pasado de mayo que dice que la anastomosis diferida se puede hacer pero debe de ser estrictamente selectiva ellos en este grupo identificaron 25% de fallo anastomótico o sea no es despreciable tenga precaución vamos por último hablar hoy sí al último artículo que no quería no mencionarlo por la importancia que tiene que son las guías nuevas de la sociedad del este de trauma que vienen a abrirnos un poquito y a darnos consenso y a darnos claridad de todo lo que hay vean todo lo que hicieron estos autores por eso tan rico que es leer un artículo en dos horas ya tiene la información de mil artículos que ellos fueron a revisar y que al final de cuentas eligieron 37 artículos para hacer los análisis los análisis se basan en dos grupos en dos metanálisis el paciente no grave que no va a control de daños con 705 pacientes y el que va a control de daños que recolectaron 738 pacientes tres recomendaciones tres preguntas pico primera pregunta ¿es seguro hacer anastomosis de colon sin factores de riesgo? respuesta sí es segura ¿qué tan seguro? hay evidencia fuerte para el reparo primario evidencia fuerte hágale semáforo verde en pacientes con destructiva con factores de riesgo sí es decir choque todo lo que conocemos múltiples transfusiones edad etcétera se recomienda la reparación primaria se prefiere a la colostomía pero acá la evidencia es moderada y hay pocos estudios pregunta tres pregunta pico tres en pacientes con control de daños no realizar colostomía de rutina y preferir la reparación primaria diferida acá la evidencia se vino para abajo la evidencia es débil y está basado solamente en serie de casos pros y contras de la colostomía ya vimos de la colostomía se evitan fugas anastomóticas se olvida del trama de colon hasta dentro que lo vaya a cerrar no disminuye las complicaciones sépticas pero se condena al paciente a otra cirugía obligada se disminuye la calidad de vida le va a dar impacto social psicológico y económico negativo la anastomosis primaria se resuelve el problema en un solo tiempo quirúrgico si todo va bien al puerto llega al barco al puerto evita las complicaciones y la morbilidad del estoma la posibilidad de fugas es inherente cada vez que uno hace una anastomosis está pidiéndole a todos los santos y los que ustedes crean que las cosas vayan bien porque siempre es una posibilidad la fuga las fugas incrementan considerablemente la morbilidad y la mortalidad los costos y la estancia hospitalaria balance podría decir que debemos de tener balance entre evitar la derivación y no tener miedo a hacer un reparo primario cuando el paciente no tiene factores de riesgo aún así tenga una lesión destructiva y en algunos con factores de riesgo seleccionados vaya tuvo choque pero mejoró el choque no tuvo tantas transfusiones que se yo lo que se llama criterio use su criterio y trate de darle seguridad al paciente sin miedo la anastomosis primaria no es prohibitiva y siempre es una posibilidad que debe considerarse en el paciente grave conforme va subiendo la porcentaje de la intensidad de la gravedad se aleja cada vez más la posibilidad en su mente por favor de hacer una anastomosis primaria muy bien entonces debe haber un balance entre estas entre estas decisiones conceptos la anastomosis primaria debe ser la técnica preferida en todos los casos en las lesiones destructivas cuando el paciente no tiene factores de riesgo la anastomosis diferida en el entorno del control de daños es posible si considerando los factores de riesgo deben existir claros beneficios en mortalidad y morbididad que usted tiene que darle al paciente eso debe tenerlo claro cómo le va a ir mejor como le vaya mejor yo escojo ese camino para algunos será la colostomía para otros será la anastomosis primaria no debe ser temeroso a la anastomosis pero tampoco absoluto como dicen algunos estudios hágale a todos no 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 yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso el criterio clínico es fundamental yo les quisiera dejar esta ilustración así como ese semáforo y recuérdense en quirófano de esta ilustración en todos lugares hay malandros dicen en Sudamérica no aquí les decimos maleantes sicarios asaltantes mareros bueno usted no irá a cambiar su cheque pues no irá a cambiar su dinero en frente de estos cinco sicarios estos cinco sicarios son la hipotermia el choque la acidosis el edema y la coagulopatía yo no le recomiendo cambiar su cheque y jugárselas con una anastomosis si usted tiene en frente estos enemigos y quisiera terminar entonces esto como las series de Netflix y en Colón la historia continúa estoy seguro que el debate va a continuar y vamos a conocer algunas verdades si no es que hemos conocido la mayor parte de ellas pero no hemos visto el final de las series muchísimas gracias por el privilegio he tenido el gusto de compartir físicamente en Perú espero después de pandemia volver a abrazar a tanto amigo que tengo en Perú y tomarnos unos piscos muchísimas gracias por el honor de esta oportunidad muchísimas gracias doctor Méndez estupendo viaje por el manejo de la patología de Colón se le agradece porque es sumamente claro invito al doctor Shevchuk y al doctor Huamán panelistas a cargo en el tema mientras el doctor Méndez tomó un poquito de agua y esperamos las preguntas a través del chat a los panelistas les planteo siempre la controversia en Colón paciente varón joven trauma de Colón laceración parcial con contaminación mínima sin lesión asociada estable muy dinámicamente pero que ingresa a sala de operaciones después de 12 horas cierre primario o colostomía que me dicen doctor Huamán doctor Shevchuk doctor Huamán sí buenas noches con todos agradecer a la sociedad por la invitación y felicitar al doctor Méndez ha sido realmente como dice el otro igual un camino por toda la historia del trauma de Colón y sobre todo porque han sido muy concisos en cosas muy prácticas para cirujanos jóvenes que tienen que tomar decisiones en sala ¿no? y decir verdad saliendo un poco de la pregunta es recordar la clasificación americana del trauma de cada órgano a la hora que estás con un paciente en sala te haces un mundo en la cabeza ¿no? de cuál era el hígado y cuál era el grado uno, dos, tres, cuatro y nada más claro las escenas destructivas y no destructivas y con la semaforización que ha hecho el otro Méndez yo creo que con eso salimos dos la pregunta con relación a lo que hace el doctor E. Wall anastomosis primaria muchos estudios dicen de que el grado de contaminación más que aumentar la posibilidad de fuerza anastomótica te aumenta la probabilidad de la formación de abscesos este paciente independientemente de las horas es un paciente maniocriamente estable joven con buena reserva sociológica me animaría a hacer un cierre primario ¿no? o una astombosis en todo yo evaluaría bien al paciente no puedo y no podemos aplicar una fórmula única a todos absolutamente a cada paciente su propia cirugía eso está claro 12 horas son 12 horas y no es una broma es un paciente joven bien alimentado gordito y la mayoría de nuestros pacientes tienen colon bastante lleno y es un dólico megacolon y durante estas 12 horas hubo una filtración importante ahí así que yo evaluaría bien no solamente colon pared colónica en sí sino cavidad abdominal también si durante estas 12 horas se ha desarrollado peritonitis importante en todos los cuatro cuadrantes hay una cantidad de heces yo pensaría bien hago reparación primaria o quizás una ostomía en particular yo y la mayoría de nuestros cirujanos somos defensores de una reparación primaria pero una vez más a cada paciente su propia cirugía y esta pregunta se resuelve en el acto quirúrgico en la sala de operación es un viñet una viñet bastante bonita pero en la sala de operaciones se define conducta será una reparación primaria o será una colostoma muchas gracias doctor como nos ha dejado claro el doctor méndez lo que tenemos que mirar no es la lesión de colon sino mirar al paciente principalmente como dice el doctor guamán los que somos más viejos nos basamos más en la clasificación de flint para trauma tres grados tres tipos de lesiones estable muy dinámicamente o no más que la de la asociación americana de cirugía de trauma es mucho más fácil y como he dicho el doctor méndez para llevarlo pero ahí yo pongo otra controversia ¿no? tengo paciente se me sobrehidrata al reanimarlo ingresa lo manejo entro a sala cierto edema de asa bolse borráez la parostoma con colostomía sin colostomía ¿qué opina el panel? bonitos pacientes bonitos pacientes en caso de abdomen abierto preferiría manejar pacientes sin colostomía abdomen abierto es una posibilidad única y excelente para revisar al paciente en cualquier momento tener control absoluto prácticamente respecto de este paciente por lo tanto yo personalmente optaría por un manejo sin colostomía doctor como dice el doctor bonitos pacientes yo incluso le agregaría una variable más es capacidad resolutiva del hospital yo me formé en un hospital nacional control de daños suena muy lindo muy bonito pero el control de daños continúa el manejo en UCI y muchas veces este paciente queda 24 horas en recuperación bajo el manejo de los anestesiólogos porque no hay cambios en UCI entonces ahí se rompe un poco el tema de la recuperación del paciente para control de daños la pensaría mucho me podría animar por el cierre primario porque voy a dar un second look sí me podría animar por eso y dependiendo de las condiciones de mi rafia es que pensaría en de repente derivarlo o dejarle la rafia como está muchas gracias doctor Méndez ya nos empezaron a llegar las preguntas el doctor Guillermo Concha nos pone anastomosis primaria diferida con control de daños significa CLAMP y luego en segundo tiempo 48 a 72 horas anastomosis así es sí es correcto es decir que obviamente ese paciente de control de daños no tiene solo trauma de colon estamos hablando que tiene seguramente trauma hepático en par otro montón de lesiones y hay mucho que hacer en el abdomen entonces en cuanto a colon si la condición está después de las 48 a 72 horas es donde viene la controversia y la decisión si va a hacer una anastomosis ahí pero ya el paciente ya resolvió todos sus problemas y ya usted está en la fase en la etapa 3 ya resolviendo el problema y ahí es donde viene la controversia entonces entre hacer una anastomosis diferida así se llama porque no la hizo en la primera cirugía porque iba a llevarse mucho tiempo lo está haciendo en la segunda cirugía en la etapa 3 por eso se llama así en efecto anastomosis diferida y ahí viene esa controversia entonces si hacer colostomía o la anastomosis primaria que es segura no en todos los casos como ya vimos el paciente sigue teniendo un poco de deuda de oxígeno un poco de choque acidosis etcétera pues ahí es donde entra esa selección además es diabético por ejemplo estuvo descompensado o toma esteroides cosas que hay que tomar en cuenta y como bien lo mencionó uno de los de los conegas panelistas creo que el doctor Petro fue lo que dijo estoy totalmente de acuerdo con él no hay una fórmula exclusiva para todos los pacientes debe individualizarse cada caso cada momento y el paciente cambia también de etapa 1 a etapa 3 así que bueno es muy muy como como usted lo está poniendo muy puntuales los casos es como nos va a tocar tomar esas decisiones yo quisiera aprovechar para el primer caso algo que tal vez no está escrito en colon pero si se usa en otros para tomar otras decisiones es el marcaje de deuda de oxígeno a través de lactato si su paciente tiene lactato alto ese paciente tiene choque es decir no no traduzcamos el choque a presión arterial baja porque hay pacientes que la mayoría de los traumatizados en Latinoamérica es gente joven y tienen 160 de presión arterial pero tiene una frecuencia de 120 ese paciente tiene deuda de oxígeno y si le hace una una gasometría para tomar esas decisiones el lactato le puedes elevar por ya sea por sepsis o por compromiso de hidratación y necesidad de transfusión así que un marcaje de si el paciente está bien o está mal hemodinámicamente es el lactato un lactato arriba de 5 es peligroso yo a ese paciente yo lo derivaría solo con el lactato y su otra su otro su otro caso si vamos a hacer control de daños entendí en la etapa 1 no con ostomías porque el control de daños no no lleva no lleva ostomías porque es invertir tiempo ese paciente se liga al colon o si tiene engrapadora mecánica mucho mejor o una sutura una corrida rápida ahí para evitar que fuge ese paciente ya bueno ya nos romperemos la cabeza tomando la decisión de si lo vamos a anastomizar o lo vamos a hacer la colostomía ahí está el maestro Aurelio que dice maestro gracias yo simplemente quería decir lo siguiente un concepto fundamental que se virtió hoy día es que en lo que estamos todos creo de acuerdo si tienes una herida de colon no destructiva igual a reparo primario yo creo que todos estamos de acuerdo ahí no destructiva significa también no solamente el colon significa también que no tiene transfusiones sanguíneas más de 4 significa que el paciente no ha estado muy tarde 3 días en otro sitio en chincha y regresó no no es eso bueno sabemos todos hacemos reparo primario el problema como dijiste tú es la la constructiva verdad esa es la controversia que se hace con la destructiva pero lo mismo viene a vamos a decir que si destructiva y no tiene otros factores asociados se puede hacer reparo primario el doctor petro que no sé de qué país es pero me agrada su acento tan mal conmigo cuando yo hablo inglés doctor petro usted habla perfectamente el español doctor petro dice algo interesantísimo se define lo que ves en ese momento y es la verdad tú puedes leer toda la literatura pero una cosa es lo que lees y otra cosa estás viendo ahí tú puedes estar 12 horas que ha llegado con tardío pero tú ves que todo está bien entonces puedes hacer reparo primario pero tú ves que algo no está bien el sentido como el criterio como tú le dices no a este no lo voy a dejar tengo que hacer una diversión y acuérdense que hay varias diversiones no solamente la colostomía sino hay la diferente hay la lucha ¿se acuerda que se hacía la ASA que inclusive se dice hay estudios hechos que la ASA produce menos complicaciones y es más fácil de repararlo y volverlo a poner adentro sin complicaciones y hay otros estudios antiguos para los viejos como yo que hacía exteriorización ¿se acuerdan? se reparaba primario y se sacaba el colon afuera eso ha demostrado que tiene menos complicación ya se olvidaron de eso así que es cuestión que ustedes hagan un estudio con eso y van a ver que aparece una nueva controversia ok esa es la conclusión no se ha hablado por ejemplo de algo importante ¿quién es el cirujano? acuérdense en todos los estudios que hacen nunca hablan de si el cirujano es lo que le llaman estudio en Estados Unidos low volume han hecho un estudio que lo sacaron de la publicación porque están ensuciando a un montón de gente low volume significa un cirujano que solamente opera 17 casos o menos de 30 casos al año 20 casos al año realmente ese jefe de servicio que nunca toma guardia bueno ese tipo ya no opera yo no quiero que me opere ese porque es el low volume tiene 80% de mortalidad y 80% de morbilidad esto estuvo publicado en SGOV la revista de la Guardia Americana en cambio el high volume es el que opera pues un montón ese quiero que me opere porque ese tiene menos chances que yo tenga complicaciones o sea yo no quiero que me opere el jefe que no toma guardia yo quiero que me opere el que opera casi seguido claro eso no se puede decir yo lo digo porque soy viejo y nadie va a decir nada que voy a hacer ya tengo 80 años pero la verdad es eso entonces eso no lo dice nadie el volumen operatorio y luego hay otra cosa en Estados Unidos el volumen del hospital ¿qué volumen maneja ese hospital de trauma? porque hay hospitales que no ven trauma es diferente el hospital María Auxiliadora el otro hospital que antes era la asistencia pública y hubo hospital una clínica que ven trauma pues una vez cada 3, 4 meses entonces pues eso es diferente eso quería hacer gracias don Aurelio y hay una pregunta para los 4 que envía el doctor Luis Miguel Díaz dice según la evidencia de perforaciones de colon estas aumentan la mortalidad hasta en 50% principalmente debido a problemas infecciosos si les podría comentar su experiencia acerca de uso de antibióticos en trauma penetrante con lesión de colon si tienen algún score si depende si la lesión es destructiva y el tiempo en la reparación sí este en las últimas dos ediciones del libro de la Sociedad Panamericana de Trauma que aquí enfrente tenemos al al editor principal el maestro Aurelio hay dos precisamente dos dos se toca el tema hay un capítulo que se llama antibióticos en trauma entonces ahí está muy claro el concepto en cuanto a cuánto de antibiótico en qué momento a ver en qué momento en cuanto nosotros tomemos después de la resucitación ya le salvamos la vida al paciente idealmente transoperatorio cuando le está poniendo la anestesia o le están poniendo la analgesia en cuanto sea posible administrar el antibiótico a ese paciente traumatizado que yo no sé qué tiene no sé si tiene colon no voy a esperar ah tiene colon tiene estoma voy a escoger no yo la recomendación es administrar al paciente cubriendo las posibilidades de lo que es el tracto gastrointestinal anaerobios gran negativos gran positivos antibióticos de amplio aspecto de ahí depende de lo que tenga como hacemos en latinoamérica no en medicina va a ser en existencia pero hay algunas guías que recomiendan que antibióticos utilizar cuánto tiempo 24 horas si su paciente lo que tuvo fue contaminación si viene ese caso doctor que usted expuso y que posiblemente ya tiene peritonitis eso ya no es terapia preventiva usted ya está ante un proceso infeccioso y debe cubrir cinco días al paciente otro concepto si su paciente entró a control de daños y estaba en choque se ha visto que la biodisponibilidad del fármaco no es adecuada entonces se recomienda repetir la dosis cuando el paciente mejoró su presión arterial ¿qué antibióticos? variable los que tenga pero que cubra el colon y eso estamos hablando de un antibiótico que tenga cobertura para anaerobios y gram negativos y ahí el metroniazol creo que en todos lugares del mundo juega un papel pero esencial de verdad que son nuestros guantes de boxeador para evitar las infecciones el metroniazol combinado con quinolonas o combinado con cefalosporinas o algún otro antibiótico gracias gracias doctor méndez doctor guamán doctor petro algo más que agregar creo que antibiótico antibiótico terapia profiláctica antes de entrar a la sala de operaciones es uno de los pilares claves para esa clase de paciente sabemos qué beneficios trae así que hay que administrar antibiótico antes de entrar a la sala de operación es uno dos qué antibiótico hay que administrar de preferencia sería mejor bactericida y no bacteriostático tres si hay que continuar antibiótico terapia ahí en transcurso de periodo intra y post operatorio cuánto tiempo ya va a depender de cada paciente de cada trauma de cada contaminación de cada infección etcétera pero antibióticos sí tienen que ir a la par con abordaje quirúrgico don Aurelio algo que decirnos pero estamos de acuerdo que el antibiótico profiláctico en los Estados Unidos se para los 24 horas si es profiláctico nada más pero si como dices tú hay una contaminación y ya es otra historia de los 5 días que hay una variedad enorme de antibióticos yo simplemente antes que me olvide como ya estoy viejito me olvido de hablar ustedes mencionaron la palabra Ogilvy Ogilvy bueno Ogilvy es chileno nació en Valparaíso y nadie él no dice nada porque claro él lo hicieron en inglés y ser Ogilvy pero él es un chileno de Valparaíso ahí creció y se fue a Inglaterra cuando tenía 20 años y ahí quedó y ustedes son lo mencionan siempre como si fuera inglés pero es chileno nada malo es chileno pero les quiero aclarar la situación porque esa pregunta se la hace en el boda cirugía le dicen ¿de dónde es el doctor Ogilvy? le dicen de Inglaterra es como los Beatles no, no, él no es Beatles es de Chita la Payasada es chileno gracias don Aurelio hay una pregunta bastante interesante del doctor Rafael Dávila nos pone en relación al lavado de la cavidad abdominal en lesiones destructivas ¿cuál es la recomendación? ¿cuánto es la cantidad de líquido recomendada para disminución de la inflamación remover los mediadores inflamatorios y la producción de fibrina? veo con preocupación que las guías de apendicitis de Jerusalén en ese caso concreto dicen que no recomiendan la irrigación y se puede manejar con succión solo la contaminación y en mi país extrapolan este concepto para lesiones destructivas de colon y enfila la pregunta hacia don Aurelio mala ha escogido muy mala ¿de dónde es el doctor peruano? no le sabría decir sí Rafita es de Venezuela doctor venezolano es de Varinas solamente agua vamos a usar pero lo que te quiero decir mira sinceramente yo he después de 40 años haciendo solamente trauma he pasado por todas estas propagandas de que tienes que usar determinado tipo de fluido cuánto de fluido y todas las cosas la verdad que el líquido el suero que usamos nosotros o como le llaman ustedes eso me parece siempre cuando se haga de una forma adecuada como le llaman allá muy o sea que hagas completamente limpias la cavidad totalmente ahora el drenaje es otra cosa pero yo no podía dar una recomendación que usen o suero o de 5% o 10% eso no tiene ningún valor hay muchas historias sobre esto una de las cosas del problema de ser viejo es que uno conoce a la gente que escribe todos estos papeles que has mencionado hoy día inclusive mi nombre está en uno de ellos y no confío en lo que yo le mandé a Demetriales ok por eso es ese problema yo conozco la honestidad de quien le escribe pues tienen que tener cuidado con lo que leen no le creen a todo lo que leen porque yo y conociéndolos a ellos yo sí me he tomado muchas cervezas con todos ellos y sé quiénes son y quiénes mienten y quiénes no mienten y quién ni siquiera hace trauma entonces hay que tener mucho cuidado por eso me encanta Napoleón que le ha dicho a la gente joven que aprendan a analizar las publicaciones porque si no tú te llevas de todo lo que te dicen y dices ay pero este dice que hay que hacerle a todos dice que todo el mundo le hace el preparo primario y de repente descubre que hay complicaciones entonces entonces tienen mucho cuidado esa es mi recomendación gracias don Aurelio los panelistas ¿qué opina la mesa? yo pienso que que promedio hay que lavar saliendo de una fórmula aproximada de 100 mililitros por kilo de peso o sea si si nuestro paciente tiene 70 kilos entonces hay que lavar con 7 litros de solución salida pero es bien relativo tampoco hay una fórmula con qué cantidad tengo que lavar si tengo que lavarlo suficientemente bien un lavado de calidad para luego no estar detrás de este paciente con ecógrafo y buscar colecciones y abscesos y etc si yo lo lavo con un litro dos litros tres litros y dejo ahí cantidad de agua residual sucia contaminada lo dreno y luego todo eso va a drenar y se va a estancar se va a convertirse en absceso abscesos múltiples hay que lavar bien hay que hacer cirugía de calidad en cualquier de los casos y bien es bien yo recuerdo una vez doctor Aurelio Rodríguez aquí en Hotel Sheraton en Lima habló el tema era retiro de packing hepático y lo preguntaron doctor ¿cómo usted retira y cuándo retira? y etc y usted dijo bueno con mucho cuidado ¿no? algo parecido y es con mucho cuidado y hay que lavar bien un lavado de calidad para que cavidad abdominal salga limpia seca impecable digamos doctor y hay equipo ¿verdad? hay equipo para hay equipo especial para lavado no me acuerdo cómo se llama pero hay un equipo que tiene a presión que puede sacar las partículas más fácilmente yo no sé cómo se llama pero estoy seguro que hay o hay uno hecho a la criolla aquí en el Perú que puede usted hacerlo con cierta presión para sacar y como dice usted estar seguro que saque todo el agua para afuera no dejar nada dentro doctor Guamán bueno diría dependiendo del grado de contaminación una fórmula exacta no hay que tanta contaminación tenga una cavidad qué tan grande sea la cavidad del paciente el dispositivo que utilizamos acá en Perú creo la gran mayoría es la septo jeringa que nos da un poco de presión para tratar de limpiar la cavidad y coincido con el doctor Petro en el sentido de la cantidad necesaria como para llover una cavidad limpia principalmente eso si son dos litros tres, cuatro, siete, ocho, diez va a variar mucho de cada caso doctor Méndez algo que decirnos respecto al lavado sí definitivamente Rafa saludos hasta Venezuela es una una pregunta muy muy interesante de mucha controversia yo quiero 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 tocar el tema muy especialmente porque es una es una pregunta muy útil para todos y bueno quisiera empezar diciendo que las guías de Jerusalén apendicitis es otro entorno es otra situación estamos hablando de una cirugía mínimamente invasiva una incisión pequeña donde no vas a ver claro yo estoy yo estoy de acuerdo y o sea tienes una apendicitis con un poco de material purulento entonces se calo mete gasas yo no la haría a través de una Rocky Davis una incisión transversa en el abdomen pequeña en donde yo no voy a ver como dice el doctor Petro a donde se va el resto del agua pero una la parotomía es distinto porque tenés pero abierto todo le estás viendo el alma al paciente o sea que ahí no no hay pena ahí sí podemos lavar y apartaría dos grupos paciente control de daños y paciente estable convencional control de daños definitivamente no pasa por mi mente el lavar a ese paciente porque lo vamos a hinchar más le vamos a provocar vamos a invertir un tiempo que no merece la pena no estamos en eso estamos en detener la hemorragia y la contaminación y no es esa la forma de detener la contaminación ni el momento ni la forma o sea control de daños lo apartaría no lo lavar paciente convencional no diría como dijeron los colegas estoy de acuerdo no hay un número pero lo importante es que macroscópicamente arrastremos todo el material fecal y quede limpio como dijo el doctor Petro que quede el agua limpia pues de acuerdo ahí estoy totalmente de acuerdo cuánto te va a llevar un litro dos litros tres litros y algo que sí es tremendamente importante yo quisiera que este mensaje quedara en la gente que está en quirófano porque nos ha pasado nosotros con consecuencias terribles es lo siguiente colon o estómago conexión de afragma cuidado cuidado porque ese paciente se fue para la cavidad torácica y usted tiene dos opciones o abre bien el diafragma escúchenme o abre bien el diafragma o incluso hay autores que recomiendan abrir el tórax cuando la contaminación es tan severa porque yo he visto morir pacientes porque no se lavó no se tuvo la cociosidad de lavar la cavidad torácica ante una lesión de colon en los ángulos y tenía diafragma y hemos preguntado hemos investigado y lavaron el tórax no 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 le pusimos tubo ahí no el paciente se va a complicar y va a dar unas terribles empievas así que ahí sí si su paciente no está en control de daños ahí sí lavar yo diría que no sé mínimo unos 5 litros y que el agua salga pero súper clara ahí por agua de coco no en ese paciente con tórax especialmente no tengo tanto miedo al abdomen como al tórax Napoleón una aclaración doctor Ferrada escribió un papel lo que estás hablando lesiones con ruptura de diafragma en la cual el contenido fecal se va o el contenido del estómago de un anticucho lo que estaba comiendo el paciente está en el tórax entonces el lavado como tú dices por debajo no es suficiente y él indicaba que se podía hacer una laparotomía y una toracotomía me parece un poco exagerado lo que se puede hacer la laparotomía el lavado y se podía hacer toracoscópicamente el toracoscopio se puede continuar el lavado del tórax y se puede ver mucho mejor en el toracoscopio se puede ver la cosa más pequeñita se puede lavar y no hay necesidad de llamar al cirugano toráceo porque le hago una toracoscopía estoy seguro que los ciruganos generales que son más agresivos a ustedes que les gusta todo la tooscopía lo pueden hacer tranquilamente si me permiten si diferenciamos entre paciente estable y paciente inestable en muchos pacientes estables con trauma entramos por vía laparoscópica y cuando vemos la contaminación tendemos a no lavar sino aspirar y limpiar pero eso sí como dice el doctor Petro hay que dejar limpia la cavidad y ahí ya sea con método de arrastre con lo que quieran pero inundar una cavidad que tiene una contaminación focal es diseminar la contaminación y creo que ahí sí es donde debemos empezar a definir esto si tengo un paciente ya con una contaminación difusa y altamente masiva bueno el lavado es mandatorio pero tenemos que tener una buena selección de cuándo debemos lavar y hasta cuándo debemos lavar mi maestro el doctor don Eduardo Ibérico por fuera nos decía lava hasta que te puedas tomar el agua entonces creo que esa sería la recomendación y tenemos algunas otras preguntas el doctor Víctor Govina nos dice ¿cuál es el tiempo recomendado para anastomosis diferida? y luego el doctor Líbero de Felice nos dice ¿hay estudios de manejo con rafía primaria de lesiones no destructivas y exteriorización de lesión destructiva y posterior reparación en estado óptimo fisiológico? algo que lo que planteaba un poco don Aurel la exteriorización de lesiones de rafías posteriores ¿qué tienen que decir al respecto el panel? ¿tiempo recomendado para una anastomosis diferida? ¿tiempo de reanimación de resucitación del paciente? ¿qué nos dicen? doctor Méndez ¿qué nos dirían? mi señal fue un poco inestable en el último minuto no escuché la pregunta ¿cuál es el tiempo recomendado para una anastomosis diferida? ah bueno ¿hablamos de tiempo o hablamos de estado de paciente? hablamos exactamente hablamos de estado del paciente en general 48 72 horas pero no debería de pasar en trauma gastrointestinal después de las 72 horas lo resuelve o lo deriva la anastomosa no puede pasar ese intestino 5, 6 7 8 días empacar puede volver a empacar si sangró pero en intestino usted tiene que resolverlo yo diría un tiempo no mayor de 72 horas porque si no necesariamente ese va a ser un compartamental va a haber un gran edema intestinal y no es recomendable 48 72 horas es lo prudente y sobre lo que planteaba el doctor Libero sobre las lesiones no destructivas y exteriorización en lesiones destructivas y una posterior reparación en estado óptimo fisiológico mismo tiempo le damos más tiempo qué opina el panel o sea cómo cómo es la pregunta una combinación de qué de dos técnicas ha hecho una combinación de lesiones nos pone la pregunta es si hay estudios sobre el manejo con rafía primaria de lesiones no destructivas y exteriorización de lesión destructiva y una posterior reparación en el estado óptimo fisiológico asumo que a lo que se refiere es si tengo algún tipo de lesión laceración hacer una rafía primaria y en las mayores exteriorizar y dejar para después yo lo que pienso es lo siguiente yo no he visto en tiempo reciente en los últimos 10-15 años que gente hace exteriorizaciones pero yo he hecho un par o dos o tres exteriorizaciones y lo que he encontrado en la literatura es que alguien se puso a revisar esto y encontró que las exteriorizaciones si tú reparas el colon y lo exteriorizas y esos pacientes tienen menos complicaciones que lo que tú haces colostomía etcétera etcétera o sea que es una opción pero por alguna razón doctor Petro usted que es mayor usted hace exteriorizaciones yo no yo no he visto últimamente nadie que hace exteriorizaciones pero se hacía algún tiempo y parece que no está tan mala idea yo he hecho un par de exteriorizaciones pero todavía en la etapa inicial de mi práctica quirúrgica incluso aquí en Perú pero considero que hoy día nosotros ya no deberíamos hablar de eso vivimos otras épocas otro avance otro nivel año 2022 y tenemos que optar por uno de los dos o es una reparación primaria después de una buena evaluación del paciente pero bien hecha o es una colostomía y también bien hecha porque una colostomía tampoco es una broma una colostomía tiene sus propias complicaciones empezando de algo leves y terminando de fatales como una fasciitis necrotizante por ejemplo así que yo optaría por estos dos o reparación primaria o una buena colostomía yo creo que todos estamos de acuerdo con eso pero yo creo que es la pregunta que es un poquito capciosa él fue el que trajo esa cuestión de la esterilización y yo digo pues yo no he visto que se hace que nadie la hace más como usted lo he dicho anteriormente pero estamos de acuerdo con que esas opciones yo creo que a la gente joven aquí hay que dar las cosas simple el trauma es simple contra más piensas más peligroso para el paciente tú tienes que tomar decisiones en base como la experiencia suya usted mira al paciente y decide en base a lo que ha leído pero no en las estadísticas o los números y esas cosas porque como dijo eric a las 3 de la mañana yo no voy a estar pensando en la clasificación de estí o de no sé qué de jerusalén esas cosas yo no me voy a acordar de eso tiene que ser simple acuérdense a trabajar en trauma en forma simple y es simple el trauma no es complicado nosotros lo hacemos complicado pensando en todas las cosas lo que has leído y más muchas de esas literaturas como viste inclusive son honestos dice ahí esto es nivel 4 o sea todos esos pronunciamientos que hacen a pesar que son pronunciamientos y al final no dicen qué hace con lo intermedio dicen ellos no se ponen de un lado para otro dice es controversial ahí se queda usted o sea que al final no te ayudan o sea que es simple vuelvo a repetir el trauma es simple no es complicado y mientras más difícil y más complejo el caso y más grave el paciente solución debe ser más simple más fácil y más rápida para este paciente usted es un filósofo doctor Petro un filósofo del trauma me gusta usted ah bien así debe ser muchísimas gracias doctores agradezco a todos agradezco al panel agradezco a los participantes también se nos quedan varias preguntas en el tintero no puedo dejar de mencionar don Aurelio que el doctor Luis Campana envió un mensaje directamente que dice actualmente la toracoscopía está usándose más que la toracotomía así es eso fue lo que dije eso fue lo que dije exactamente así que no me queda más que agradecerles agradecer a la sociedad exactamente esta estupenda noche para ser rigurosos con el tiempo deseo la palabra al doctor General Betayeluz muchísimas gracias a todos ustedes doctor Napoleón doctor Aurelio maestro como siempre ahorrados con su presencia en este en esta reunión igualmente reiterarles el agradecimiento a la sociedad a todos ustedes Alfredo Petro Eric siempre sabemos que podemos contar con ustedes para estas discusiones académicas que van en bien de nuestra sociedad recordarles que los pacientes de trauma también están incluidos en el estudio multicéntrico cirugía de emergencia en el Perú que va a comenzar en la segunda quincena de este de este mes en las redes sociales a través del WhatsApp se les ha enviado el afiche correspondiente donde hay un código QR en el cual pueden acceder al al formulario de preinscripción ya nuevamente recalcarles que es un estudio multicéntrico prospectivo realizado a nivel nacional tenemos ya 32 hospitales que se han inscrito y esperamos contar con la participación de todos ustedes una pregunta muy importante para la sociedad panamericana ustedes tienen los hospitales de trauma aquí registro de trauma no hay un registro formal eso es lo que nosotros tenemos que ¿sabe por qué? porque si lo todo cerrado llegó a shock trauma a visitarme y se llevó el registro de trauma y él regresó a Colombia y comenzó a poner todos los pacientes estudiantes de medicina internos todos pacientes de trauma llena en la computadora toda la información entonces cuando usted quiere hacer una publicación usted no ve historias usted obtiene todo en la computadora esa es la facilidad de hacer publicaciones en Estados Unidos que todo hay registro de trauma si ustedes necesitan eso yo voy a pelear para que la panamericana provea registro de trauma para que los hospitales nuestros tengan registro de trauma y es más fácil porque en este estudio que usted está haciendo por ejemplo necesita darle información y la información que la van a tener que sacar de historias de cosas que no es tan exacto como si usted tuviera registro de trauma y le prometo que voy a pelear me van a dar bolas ahí en la panamericana porque ya estoy demasiado viejo pero yo voy a pelear para que ofrezcamos registro de trauma a los centros que hacen trauma muchas gracias doctor ok muy bien agradeciéndoles nuevamente por toda vuestra participación y nos vemos el cuarto jueves de este mes para la siguiente reunión muchas gracias buenas noches con todos buenas noches muchas gracias disculpa Rafael de Venezuela no te había reconocido disculpa es mi amigo íntimo doctor Petro usted de que parte del mundo es yo soy nacido en Ucrania ah mira pues pero desde el año 1997 ya trabajo y vivo aquí en este país y soy peruano naturalizado pero no por la mujer sino por mi trabajo ah bueno 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 pero la mujer también fue parte yo tenía una esposa es peruana pero en fin doctor que gusto tengo de conocerlo nunca había conocido un médico ucraniano creo yo pero mucho gusto mucho gusto gracias a usted también doctor mucho gusto saludos gracias saludos maestro Aurelio saludos amigos gracias un gusto como siempre verlo don Aurelio un abrazo un abrazo enorme gracias un abrazo para todos gracias a todos Juliano muchas gracias por la invitación todos ustedes ya deben estar de medianoche así que no lo vamos a regresar no hay que despertar no hay que despertar gracias gracias Juliano un abrazo gracias a ti el reo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video